Buenos días, bendiciones de República Dominicana. Como decían los chicos, yo estoy feliz de verdad de que agradecida con todos ustedes por el amor, por el apoyo, por el cariño en estos tres meses brindado como un nuevo talento. Claro, he tenido que guerrear y defender mi nombre. Entrarte por la puerta grande, mi amor, te colaste. Sí, mi amor, por todo lo alto. Te colaste, sí. No tuvo que ser ni modelo, ni bailar. Entró por la puerta grande de una vez. Yo entré como muchas, mi amor. Como nosotros. Y que calladito, y que qué sé yo, que no, mi amor. Sí, porque hay muchas que han tenido que hacer palmera para después sentarse. Así mismo, mi amor, a mí me han dejado hablar de este sitio. No hay veneno, es que verdad, o sea, tiene que ser. Atención, país. Ay, Dios mío. Atención, país. Para mí, dicen todo. La música, quítenla. Pongan música de sus pesos y la encuentran. Porque a partir de ahora, de lo que voy a decir, puede cambiar muchas cosas, como dice Jari. Va a bajar la gasolina. Para que vean tu familia. Que vaya el COVID. Porque tengo entendido, según una fuente, que yo creo en esa fuente, de que supuestamente producción de premio soberano llamó a Alexandra MVP para que presente la categoría colaboración del año. Ustedes saben que en esa categoría, ¿quién está nominada? Pues Jailín. Jailín, la más viral. ¿Cómo que no la hayo como? Entonces sería en un escenario que Alexandra diga, y el soberano es para Jailín. Pero ella ha hecho otra vez. Ella ha presentado. Otra vez ha presentado ella. No, ella ha presentado. Pero sabemos que hay un infante. En este renglón. Hay un roce de... Eso pasa a segunda por la noche. Porque yo no me imagino, por ejemplo, a Alexandra con el soberano. Pero tú no sabes si Jailín va al premio. Tú no sabes. Jailín va. Pero no sabes si ella se lo gana. Si ella se lo gana. Miren, compañero, vamos a aprovechar, porque vino otra cosa, porque vamos a hablar también de eso, y darle la bienvenida oficial y saludarlo de manera muy especial a Charlie Sanmiguero. Charlie, bienvenido. Que se vengan con nosotros en el programa. Que le gusta el programa, es importante, ¿verdad? Así es. Y que nos hable un poquito, porque aquí voy a ir a bueno, hermano mío querido, que bueno que estás aquí. Bienvenido, hermano. Buenas. Buenas. Hoy me tocó verlo en vivo. Ajá, que bueno. Porque siempre lo veo. Bueno, a Moisés le mando. Dios le bendiga, encantado. Un placer, Charlie. Bienvenido. A él siempre le escribo a Moisés y le mando fotografías. Y puedo, sin temor a dudar, decir que uno de los mejores espectáculos o el mejor programa de espectáculo que haya recibido. ¡Guau! Oye, te lo agradecemos. Gracias, Charlie. Tú eres una voz autorizada, una trayectoria brillante, productor de grandes programas de televisión que se mantienen al aire con grandes ratings. Y para nosotros es un honor, de verdad, que tú lo digas. Y estamos complacidos, aunque sea de verte. Y cuéntanos ese negocio también, que parece que la picada está buena. Ok, bueno, se llama el pluriempleo. Sí. No, empezamos un proyecto que se llama La Rosticería. Ya tiene seis años en el mercado. En gastronomía. Y entonces ahora empezamos con el proyecto Piazza, que es una pizzería. Hoy es el día mundial de la pizza. Vaya, a mí me encanta. Por eso estoy aquí en el canal. Qué bueno. Y tenemos una pizza tipo napolitana muy, muy, muy rica. Yo la aprovecho. Gracias, Charlie. Y ya ahorita, los abrazos y más. Qué bueno. Buenísimo. No se puede caer en esa pizza. Como estamos celebrando tres meses, la semana que viene vamos por allá. Antes de que Charlie se vaya, te tengo que preguntar. Sí. Tú llegaste a la boca del lobo. ¿Es cierto que Charlie San Miguel pudiera estar trabajando de la mano de Premio Soberano en la alfombra? Bueno, tengo que informarle de que fuimos solicitados de licitar con un grupo de productores donde estaban, bueno, no tengo que decir los nombres. Nosotros depositamos nuestra propuesta. Nos dijeron que estaba un poquito alta, pero nos quedamos fuera. La acomodamos. ¿De que quedamos fuera? ¿De que quedamos fuera ya? Sí, no quedamos fuera. Porque dicen que estaba alta. ¿Y en esa propuesta quién estaba en Charlie? Yo había puesto a conductora principal, Gaby De Sangle. Tenía a Joel López y a esta chica que está en el edificio rojo. Bueno, una de las chicas del edificio rojo. Y tenía una mesa tipo, como se está usando mucho ahora, tipo podcast, que iba a ser un paredón para pasar todo el mundo. Que entrara al alfombra. Ah, que chulo. Y iba a pasar por una... Claro, claro. Que las producciones que nosotros estamos haciendo, en el caso de Yanna, Pamela, Jochi, Sofía Globito, segunda temporada, y Ser Humano, fueron tomados en cuenta también. Y Cesarito, te doy las gracias porque viste nuestro trabajo y pensaste en nosotros y para nosotros es grado. Qué bueno. Gracias, Charlie. Un abrazo, hermano. Gracias, Charlie. Yo sé que el año que viene van a tener que abrir obligatoriamente un renglón para que ustedes entren porque están haciendo un trabajo internacional. Quiero felicitar al equipo completo. Y doy una sugerencia. Juan Ramón, esto tiene que estar en el 5. Ah, gracias. Bueno, señores, nos vamos con la primera noticia y hablamos de Ramón Tellentino que justamente dice que va a demandar a los presentadores o comentaristas que justamente le den entrevista o importancia al este hombre de Jarabacoa, ¿verdad? El señor este va a demandar a las personas que le den como calidad. Bueno, es que este hombre de Jarabacoa hay una figura que donde quiera que va todo el mundo y le están dando demasiada importancia a él. Estoy de acuerdo con el don de Jarabacoa, ¿a qué le llaman? ¿Cómo le llaman? El patrón. El patrón. El patrón. ¿Por qué se ponga a demandar a cada plataforma que entreviste a este señor o cada canal que entreviste a este señor es imposible porque cada canal es libre de hacer lo que le dé la gana? Quizás a Tolentino lo hizo molesto. Quizás reaccionó molesto. Vamos a ver primero el video para entender por qué Tolentino dice esto. Porque lo que entiendo yo que él se refiere es de ir a injuriar, a hablar cosas que son mentiras de Tolentino en otros medios. Y amenazándolo. Tiene toda la razón. Vamos a escuchar. Vamos a ver esto que dijo Tolentino en esto no es radio. Vamos a ver. El patrón le llegó a su final con Tolentino. No quería más. Él le ha sacado todo. Le puso el reloj. Claro. No es muy fuerte. Tiene mejor que calladito se ve a monto. El que Tolentino menciona le cayó gas. Claro. Porque ha hecho una denuncia con credibilidad, una denuncia que las autoridades por lo menos la toman en cuenta. Tiene pruebas. Y de verdad que hay muchos casos de los que han denunciado que realmente necesitan atención. También una coronela ayer entabló una demanda en contra de diferentes personas, medios, que invitaron al patrón de Jarabacoa. Y ella decía ahí en esa demanda por difamación, porque él en esas entrevistas decía que ella le armó un caso. Entonces ella hace la famosa demanda de los 50 millones que está Luis Nicorporán, está Tontón, por la entrevista a El Patrón. Por eso yo siempre lo dije aquí, hay que tener cuidado a quien tú llevas una plataforma. De que esto proceda o no, ya eso hay que asesorarse a nivel legal. Y pienso que nosotros somos los culpables, los medios, porque él se ha dado una cabina impresionante como una figura. Y donde quiera que él llegue, ayer dio una foto en la playa, ¿verdad? Y tirándose la foto con la gente. Y fue autógrafo también. Y ahora hizo uno free promo también para host. Este país hay que cerrarlo. Vámonos a otra información, señores. Vamos a hablar de Yailin y sus confesiones, señores. Brea Fran se anotó una entrevista, un palo, debo de felicitarlo. Lo reconociste. Porque vi la entrevista, muy buenas preguntas, tocó todos los temas que yo esperaba, habló también de los golpes, de todas las cosas. Felicitar a Brea porque en más de una hora de entrevista sacó muchas primicias, sacó información importante. Y más que todo, sin ver un Brea atacante, sin ver un Brea incisivo, que estaba detrás de conseguir alguna información, lo vimos un Brea que le dio la oportunidad de un ambiente de confianza donde Yailin se sintiera bien para hablar de estos temas. Habló de que quiere tener dos hijos con Tekashi. Y que está trabajando en eso. A mí lo que no me gustó fue lo de la boda, el que casase con él. Hablaron de boda. Vamos a ver. Porque si ella es feliz, tiene que ser feliz. Cada cual es feliz como le dé la gana. Fracase o le vaya bien es su bandera. Vamos a ver entonces, compañeros, varios cortes que están ya virales en las redes sociales. Y luego comentamos esos cortes. Vamos a ver el primero de estos cortes, resumen de la entrevista de Yailin a Brea Frank. Ahí vemos una Yailin muy segura, como confiada con Brea Frank. Y de verdad que hay que reconocer el trabajo que hizo Brea Frank. Porque en ningún momento la vimos como con temor de cualquier pregunta o respuesta. No, sí, es que eso influye mucho en la persona que te está entrevistando, que te lleva a su zona de confort, que tú te sientas cómodo, que te abras y cuentas la historia. Entonces, eso es lo que vimos, una Yailin quizá más relajada, más tranquila. Y de verdad que es una chica que por eso se gana el corazón de la gente, porque habla con el corazón. Sí, es mi humana. Y la gente le coge como con chale cariño. La parte emotiva. Porque ella lo dijo, o sea, cuando este muchacho la agarró en el momento que ella se sintió perdida, porque acuérdense que terminó su relación. Todo ese mundo de viajes, de glamour, de enlaces para el mundo de la música, que para ella es tan importante, lo perdió de repente y este chico apareció de repente. Un apoyo, un apoyo grande. A mí me gustó mucho la parte donde él le pregunta que qué representa, como ella dice, Dani en su vida. Y ella habla de que ella todavía estaba pasando por su proceso posparto. Y él le encontró un momento muy vulnerable de su vida y de su carrera, en el cual él la ayudó y la levantó. En sus palabras pude expresar, porque ustedes saben que Yailin, en su forma de poder expresarse, todos lo pudimos notar, no lo decía, tú sabes, correctamente, pero lo que pude percibir es que es una Yailin ahora mismo que está pensando... Yo sé que ha cambiado mucho y que la gente... También en su hija, me gustó mucho que pensó en su hija. Ella dice que ella no quiere estar presentándole como muchas parejas a su hija. Y habla también de la convivencia, de que ella dice que la niña duerme con Tecachi, con quien comparte con Tecachi, de que hay ya una confianza, ya hay un cariño, porque él es que está ahí en la casa. Es de la figura que es esto. Y es la persona que está al lado de Yailin, pero también ella habló de Anuel y habló de la perversa. Ustedes saben que por mucho tiempo se ha hablado de esa rivalidad. Vamos a ver a continuación este corte de cuando ella habla de Anuel y de la perversa. Reconoce el talento de las demás. Este es el último fragmento, por favor, que ella habla de la colaboración con Tokicha. Si pudiéramos colocar ese último fragmento, para entonces terminar todo lo de... Ella habla ahí de Tokicha y que grabó una colaboración con Tokicha. Yo creo que sí que está grabado, sí. Ella dice en la entrevista que ella colaboró con Tokicha. Ahí está todo. Canta él. Esa es. A Tokicha. Es que se grabó. Ella reconoce que en un momento era muy bueno de ella. Claro. Y eso es agradecido. Ella habla ahí de que esta canción ya se grabó, que es una canción de Tokicha, y que Tokicha no ha lanzado. Y que ella va a hablar con ella como, oye, me quedamos pasando. Ah, me encanta, me encanta. Tú sabes que va a cambiar la presión de mucha gente ahora con Yailin. Sí. El que la odiaba o lo que... Mira, la verdad. Va a quererla. Yo veo una Yailin madura. Madura. Una Yailin que se está expresando más, que desmonta muchas controversias. Porque primero, aquí todo el mundo pensaba que era enemiga muerte de la perversa. Ahí dijo que no. Ahí dice que no, que de cierta forma también siente como una admiración, porque las dos subieron, señores, las dos comenzaron como bailarinas. Claro. En su momento. Y miren lo grande que se han convertido, y que han llegado tan lejos, que ahora mismo están posicionadas ambas. También me encantó la parte cuando ella habla de Anuel y dice, su niña está aquí. Él puede venir a verla cuando él entienda, y ya sería... Que si eso no pasa. Ya si eso no pasa, ya sería parte, sería por él. Entonces, yo quisiera que igual, esa foto pronto se pueda dar de un Anuel con su hija. Porque tal como decía Jailín, lo más sano para el crecimiento de la niña es tener a su padre cerca. Van a cambiar muchas cosas con esta entrevista. Van a cambiar muchas cosas. Ahora él sabe que tiene que hacer casa su hija. Sí, yo creo que sí, que es el momento de hacerlo. Hay que haber un segmento. El día que hay que hacer el micrófono abierto. Rosemary siempre tiene un ching de un video, música delante, porque si un día se queda el micrófono abierto, no meten en el niño. Hasta ese día estamos aquí. Hay que haber un segmento, lo que se dice en el camerino, que tú sabes que... No, 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 en el camerino no. No, jamás. No se vio del detrás de cámara. Ya, mi hija que hable hoy, que mi hija no ha hablado. No, pero no me quiero hablar. Deja que hable, porque no estamos hablando demasiado. Convete que no quedamos ahorita. Bueno, chicos, y es que en un podcast que hizo el doctor Nastra cuando estuvo en las instalaciones de la nueva cabina de Alofoque en Miami, él entrevistó a Jen Quesada. Ustedes saben que Jen Quesada recientemente dio a luz y dentro de ese podcast, él le pregunta si ella se siente acomplejada por el simple hecho de que se bautizó como la reina del Photoshop. Veamos. Pero no va a ser la realidad. La mayoría de mujeres de la televisión usan Photoshop. La mayoría. Usan la famosa aplicación FaceApp. Tienen hasta eso guardado ahí el filtro para ponerle todas las fotos. Oye, que se refiero. Yo casi no uso fútbol. Pero inclusive, Moisés. Casi todas las mujeres de televisión usan filtros. Muy pocas. Hay algunas que no, que no le hacen nada. Moisés. Pero eso de los filtros, le dicen a ella a la reina del Photoshop porque ya públicamente lo ha admitido. Pero ella, perdón, pero ella misma lo dijo. Pero eso mismo que la gente la use. ¿Cuál es el problema de los parlas? Ella misma dijo que lo que funciona no se cambia, que si ella la conocieron editando su foto y eso es lo que a ella siempre le ha funcionado, que ella no está en programa de televisión, que ella no es famosa, que ella simplemente le ha funcionado y porque ella lo tiene que cambiar y que ella no es la única que edita su foto. El problema viene cuando tú quieres ser la que está en el filtro nada más y no quieres reconocer que tú eres como tú eres. Entonces ahí sigue un problema fuerte. No, te pones una cinturita. Yo conozco una presentadora que por estar modificando la foto dobló uno hierro que estaba detrás y parecían unos arcos. Porque es Herrera también. Oye, y conozco otra. No, Moisés. Porque Moisés. que por estar limpiando la rodilla se la borró casi. Se la borró y parecía una rodilla blanca. Una rodillera. Muy bien, chicos, pero es que una cosa es editar las fotos y otra muy distinta y ya tú transformarte. No, demasiado. Que cuando tú salgas a la calle no te reconozcan. No, no hace claro. Atención activa con los famosos. Tú tienes que hacer una encuesta. ¿Cuál es la presentadora de los medios de comunicación de República Dominicana que usa más Photoshop? Atención. Es Sandra la de él. ¿La ponés a Sandra? ¿La ponés a Sandra? Sandra casi no usa. ¿Sabes que es Sandra bellísima? ¿Sabes? No, vamos a la ya. ¿Qué fue lo que dijo? Es para dejar. Tú dices que Sandra usa Photoshop. Pero tú no sabías poder usar la ya. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Muchísimas. ¿Y quién? Todas. ¿Todas la hacen? ¿O no? No, pero esas mujeres lo usan. Ellas lo usan porque quieren. Porque son bellas. Esa lo usan. Ellas son bellas. No sé que va a ser la reina pero yo prefiero irme con la de Pedro Martínez esposa. Eso es importante que ella por. Y Santiago compartieron en Miami sin duda un junta de puras estrellas. Así que vamos a ver las imágenes. Mirenlo ahí. Esto fue en un evento que realizó Pedro Martínez con su fundación y ahí estamos viendo cómo importantes luminarias del espectáculo, de la música estuvieron presentes y también del deporte por supuesto en esta actividad. Santiago se las sabe mi amor. Así que felicidades para Pedro Martínez a su esposa y a todo su equipo. Esto fue en Miami. Santiago se las sabe mi amor. Lo he aprovechado todos los días. Sí, Nati. Sí, Nati es. Mi amor, ha sido un niño con muchas celebridades en Miami. Santiago se las sabe. Él es maldito. Miren, vámonos entonces con esta información señores que tiene que ver con ella porque habla de Magali y dice que va Esa es la de nunca termina entre Magali y ella peleando. Ella tiene que ser en coro siempre. Que va al soberano y habla también en esa misma entrevista que se la realizó Giancarlo de Actívatelo con los famosos en el programa de Jessica Pereira. en una llamada telefónica habló sobre este tema. Vamos a ver lo que dijo ya. La gente la aprendió en esta llamada le contestó ahí a Gaby de Sánchez pero la realidad La reina debe ser el pueblo que la coloca no son ellas. Nadie se puede autoproclamar como reina. Es una realidad. Yo le tengo mucho cariño a Karen. La estimo mucho. Pero tú no te puedes autocatalogar o autonombrar de la próxima reina de la alfombra. Eso es calentando y creando expectativas como así óyeme Yo sé que tú vas a defender a Karen No, no porque la voy a defender es que escuchen la historia porque yo he hecho siete veces la alfombra. Georgina usaba esta estrategia siempre junto a Jorge Díaz el afamado diseñador y siempre le resultó porque creaba unas expectativas. El traje de Georgina va a ser de un millón de pesos. Georgina viene con unas piedras de no sé dónde. O sea, eso resulta porque crean la expectativa. Ahora, si no llenas espérate, si no llenas la expectativa a mí me encanta la personalidad de Yapor porque ella sabe jugar con el público, con la gente y crear controversia. Ella se vacila en los comentarios. La Yapor me encantaría verla presentando la alfombra. Me gustaría ver a la Yapor presentando la alfombra. Sí, a mí también. Para poner a un infame presentando la alfombra como han colocado gente ahí. Sí, han colocado mucha alfombra. Hay gente que colocan ahí que se sabe que están en los medios el día de la alfombra. Hay un dolor. No, José, no te vas a la verdad. No, José, tanto esto. Harry, a veces hay productores que por amiguismo colocan el lugar. Tú te atado en eso siete veces un estrella y no para cambiar nada. Un estrella terrible. Ni muerto es el punto. Ya lo saben. No, José, ¿no te la van a dar? Yo te lo dije a ti al principio. No, José, tanto esto. Tiene harto con esas cosas. Vamos con más del contenido de este programa. Vamos a hacerlo rápido que tenemos mucha información. Karin asegura que Tecachi no tiene dinero. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Tecachi? ¿Por qué dice esto Karin? De Tecachi. Porque bueno, salgo. Este es el video. ¿Por qué ando sonido? Ojalá, ojalá. Porque él no se porque dice esto. No, ustedes no saben. Si yo tecachi le pedí un dinero a Karin, presta. No, lo que pasa es, bueno, el que lo dice es porque maneja información realmente. pero hay una gente que lo hace a Tecachi. Bueno, ojalá. Ojalá. Ojalá que mejore su situación económica. Si es cierto, según Karin. Acuérdense que si está aquí el flujo de cash es diferente, no puede traer toda la cantidad de dinero que quiera. Se mantiene con tarjeta de crédito y demás, pero no tiene el dinero en efectivo lo que él quiera tener en Estados Unidos. Vámonos con esto, compañeros de Daniel Sartos. Muy lamentable. Él informó que padece de una enfermedad y vamos a colocar ese video que nos sorprendió a todos porque veamos un Daniel que está sumamente bien. Para que ustedes vean que cada vez valora la salud. Que muchas veces la tenemos y no la valoramos. Vamos a ver esto que dijo Daniel Sartos. Esto va a ser más o menos como las películas que dicen si usted está viendo este video es porque tal cosa pasó y es justamente lo que va a pasar. Si están viendo este video es porque estoy en el quirófano o saliendo de él por una intervención que me tengo que realizar forzosamente porque ya el tema es inaguantable. Les plazo a explicar. Hace cuatro años empecé a sentir una molestia muy grande al momento de caminar al momento de hacer cualquier tipo de movimiento pero se la atribuimos a una antigua lesión. Eso fue hace cuatro años. Hace dos años el dolor se incrementó y hace un año ya se hizo realmente crónico e insoportable. Así que todo lo que me han visto hacer durante estos últimos años ha sido o bajo un intenso dolor o bajo el efecto de poderosos analgésicos para poder cumplir con todos mis compromisos con todos los compromisos que tengo con ustedes. Oigan que confesión que él todo lo que hacía animar eventos programas maratónicos él lo hacía abajo analgésicos. A veces nos cuidamos. Señores muchas veces uno ve ustedes ven esto aquí nosotros llegamos aquí muchas veces con problemas personales de salud y tenemos que dar la mejor cara dar una sonrisa porque la gente en su casa no les importa y ni siquiera se imagina el esfuerzo que uno hace. Todo lo que uno detrás tiene que hacer para uno estar aquí frente a cámaras entonces nuestro espaldarazo nuestra solidaridad esperamos que se recupere que esto pueda que todo salga bien si vamos a orar por Daniel porque es un muy buen es muy buen ser humano en lo que lo he tratado y ha tenido un cariño muy especial por República Dominicana así es mira vamos a pedirle oficialmente a la Yapor que nos dé detalles de todo lo que va a hacer entonces su reinado en la alfombra quién la va a vestir si el diseñador es nacional internacional y aquí vamos a compartir si ella quiere parte de ese proceso atención Yapor un equipo un equipo tú nos prometiste que iba a venir aquí al CET es verdad esperamos la semana que viene por la fecha que te vamos a esperar aquí en el CET ella que va a ganar en la categoría que de pincelado ella que va a ganar de temporada lo va a ganar Yapor muy bien logrado queremos presentar antes de los cumpleaños rápido yo les hablaba hace unos minutos de una nueva producción que llegará pronto a Telemicro Canal 5 se llama Queen of the South vamos a colocar estas imágenes para contarles un poco ustedes saben que hay una versión que se lanzó por Telemundo muy exitosa de la Reina del Sur por Kate del Castillo pues esta es otra versión es una serie de televisión estadounidense de drama se estrenó hace un tiempo y es una adaptación de la novela homónima del autor español Arturo Pérez Reverte esta producción la hipnosis trata cuando el novio traficante de drogas de Teresa Mendoza es asesinado inesperadamente en México Teresa se ve obligada a huir y buscar refugio en Estados Unidos donde se une a una figura poco probable de su pasado para derribar al líder de la misma red de tráfico de drogas que la busca en el proceso ella aprende las herramientas del oficio y se posiciona estratégicamente para convertirse en la líder del cartera ahí estamos viendo el elenco oye se ve buena pero ustedes ven detrás vestido de negro como con el bigote ese es Pablo ese es Genki Madera dominicano ok Genki Madera mírenlo ahí tendrá estrenado próximamente esa novela Queen of the South pero en este mes de febrero muy pronto muy pronto ahí está bueno ernos oye 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 oye